Bomba cacal, bolsa de súper. ¿Cuántos años nada más para ubicar en contexto? Yo creo que 12, 13, güey. 12, 13 años. Teníamos un proveedor de cuetes, güey, pero de palomas y cañones y mamada y media. Entonces inventamos la bomba cacal, güey. Era, en una bolsa de súper recogíamos caca de perro de toda vida olímpica, güey. Ya cuando tenías así unos dos kilos de caca, le metíamos una paloma, pero este güey nos vendió unas palomas con TNT. O sea, eran palomas dinamita, güey. No mames, ¿cómo entrenaban? Pero el TNT es broma, o sea, simplemente eran muy grandes. No sé, güey, pero no, si no era pólvora, era TNT. O sea, sí les metía una aleación. O sea, la ponías en un bote de quick. Ya cuando juntas la palabra 12 años y explosivos y abrasivos. No, no mames, no. Entonces, ay, cabrón. Estaba muy mal, güey, estaba muy mal.